Mi nombre es el presidente de la Asociación de Vendedores de aquí del Mercado de la Ciudad de Puerto Plata, el cual hoy es el primer día de lo que es el traslado y la remodelación que hemos anhelado por tantos años. Hoy se ve desorganizado porque es obvio que todavía hay personas que no han llegado a los módulos que corresponden exactamente y al paso, yo sé que como es el primer día, se va organizando la cosa, pero todo en orden. Gracias a Dios que hemos podido llegar hasta aquí, ya que nuestra promesa era entregar este mercado a cada uno de los mercaderes y así lo hemos hecho. Hay muchos que aún tienen, que son los viajantes, que es el conflicto principal que tenemos aquí, esperando de que en los próximos días organicemos la cosa para que todos seamos beneficiados, ya que nosotros como mercaderes, sin viajantes, no somos nadie, son la gente, es el punto importante para nosotros. Así que esperamos que ya en los próximos días nos vayamos organizando cada uno. Estamos en la plaza municipal. La diferencia que hay entre lo que era esto y lo que es hoy es increíble. Miren, miren, miren los puestos bien ordenados. Cada comerciante. ¿Te recuerdan el Lodasal que había en el piso? Aquí, miren, miren, miren. Miren esto. Yo no había entrado, no había tenido la oportunidad, así que quise entrar y dar una vuelta. Y de verdad que tú hay que verlo, señores. Tiene que ser uno de los mercados de productores más modernos que hay en todo el país, más higiénico. Ojalá... ¡Barón! ¿Cómo está, Javón? Ojalá que se mantenga. Miren qué belleza, señores. Esto es el mercado de productores. Mercado municipal de Puerto Plata. Remosado, remodelado, miren. Todo esto. Gracias a la intervención de un gobierno que por fin, por fin, y la alcaldía, obviamente, de idioma de Roque García, Roquelito. Miren qué belleza. ¡Com то, venga! ¡Vean, venga! ¡Vean! ¡Van, v importe! ¡Que belleza! ¡D clothírenme a los prensa, ahí vemos! ¡Vean! ¡Veanven! ¡Javón, victí whites y que bellas y que bellas y que bellas y que bellas y 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 bellas. por favor, oiga señor por favor, tengo la cara aquí en el mercado, que Anduja tiene un relajo con este mercado que Anduja lo que es ingeniero no es síndico no es síndico por favor señor síndico oiga y hay síndico lo queremos que nos dé la cara al síndico hay síndico que nos dé la cara aquí que nos dé la cara, que no es para el que haya sangre vea pero hay que dejarle apoyo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero con la asociación también hay un propósito general para que todo, todo finito todo bonito yo soy el que está bravo conmigo hace mucho no, 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 no porque la asociación no no, no, no porque la asociación no porque lo que quiero decir es que la asociación no es eso ojalá, ojalá ingeniero cuál es la situación cuál es la situación la situación que ustedes tienen cuál es la situación estamos haciendo una visita al mercado adesentando un poco las instalaciones porque luego de la mudanza simple y sencillamente mucha gente que se ha organizado como no queremos como no debe ser todo lo que estamos es visitar al mercado visitando los regaditos visitando los frutas y las almacenes para explicar nuevamente cómo que queremos el mercado en ese sentido entonces el que está mal posicionado el que tiene ventas que sobrepasa la capacidad del módulo o el local estamos llevando para que vayamos teniendo el mercado lo que nosotros queremos